Mi nombre es David Villalba, soy artista plástico. Desde muy pequeño me fascinó y me gustó el arte. Para mí el arte es un modo de expresión que sensibiliza y humaniza. Mi arte y mi pintura tuve como inspiración la naturaleza. Desde muy pequeño he tenido una estrecha relación con la naturaleza, pues trabajaba en el campo. Para la colección de Cunexpression hice cuatro series. La serie de encuentros, la serie de otoños, la serie de mariposas y la serie de nenúfares. Agradecer a Proyecto Cunexpression porque es una forma de poder difundir el arte que se hace en este medio. Agradecer a Proyecto Cunexpression... Gracias.